¡Suscríbete al canal! Para la República Mexicana, en diferentes entidades del país y a nivel internacional. A Simple Vista TV, informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras. Vamos a comentarles que tenemos diferentes temas. En esta ocasión vamos a mencionar el tema de la sección de restauranteros del Arranaco de Chihuahua. Se reunieron en el segundo encuentro de proveedores de la sección especializada de restauranteros y estuvieron en las instalaciones de Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del municipio de Chihuahua. Presidido por su líder, precisamente el señor Carlos Fierro Portillo, a quien también entrevistamos más adelante en el transcurso del programa. Les comentaremos más sobre esta entrevista. Además, tenemos una entrevista con el líder de restauranteros en el municipio de Chihuahua. Y más adelante, aunque todavía está analizándose sobre el bono de retiro del Instituto Estatal Electoral, pero no sólo para los consejeros, sino para todos los empleados del órgano electoral. Aunque hay mucha confusión en la información y el intento de desprestigio para la respetable institución, según dijo el consejero Alonso Bazanetti. Vamos también con esta entrevista en el transcurso del programa. También en esta presentación de A Simple Vista TV, vamos a mencionarles que en esta ocasión tenemos la información de lo que aconteció en la sección especializada de restauranteros. Específicamente lo que ya habíamos mencionado en el segundo encuentro de sección especializada de restauranteros de Canaco, Servitur, Chihuahua. ¿Qué aconteció en esta presentación, en la inauguración? Pues también tenemos la exposición de los diferentes personajes que integraron el presidio. Ahora sí, vamos al corte comercial y regresamos en A Simple Vista TV, la información que no se vende ni se oculta. En Chihuahua, existe el ICHITAI, la institución que se encargará de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que, por ley, debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Más información en www.ichitai.org ¡Sientan el terror! La obra de teatro más escalofriante está ahora con ustedes. La Dama de Negro. ¿Van a venir o tienen miedo? Atrévete a vivir una noche paranormal. Misterio, manifestaciones, esperosnantes, fenómenos y mucho más. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atención Chihuahua, nos vemos próximamente el viernes 26 de octubre a las 20 horas en el Teatro de los Héroes donde te presentaré escalofriantes casos aterradores jamás antes vistos al lado de Silvia Enciso y de Luisa Cárdenas. La Cita, 26 de octubre, 20 horas, Teatro de los Héroes Boletos en taquilla y también en Star Tickets. De ahí, nos vamos a ir a una exploración en el VIP a la planta de Ávalos. Será una experiencia terrorífica. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atrévete a vivir una noche paranormal. Ahora sí, vamos a presentar la entrevista con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chihuahua, Carlos Fierro Portillo. Al término de la inauguración del segundo encuentro de la sección especializada de restauranteros en el municipio de Chihuahua, lo abordamos en especial para ustedes, nuestros televidentes de A Simple Vista TV. En este momento tenemos el encuentro de restauranteros que beneficia enormemente a un sector muy importante de la ciudad que son los restaurantes, bares y cantinas. Ellos podrán venir aquí a este evento y conseguir mejores proveedores, mejores productos y mejores precios de lo que están consumiendo actualmente. Entonces, yo invito ahorita a todos de estos negocios a que vengan a la Cámara el día de hoy 24 y mañana 25 para que se vean oportunidades de negocio. ¿Y cuál es la situación que prevalece en el sector restaurantero? Si nos puede platicar para Simple Vista TV. El sector restaurantero es un sector que tiene mucho, muy elástico. ¿Qué quiere decir elástico? Que cuando la economía va bien, ellos se suben mucho más arriba que la economía. Y cuando la economía va para abajo, ellos se caen mucho más. Entonces, es un sector que nos refiere cómo anda la economía en Chihuahua. Y actualmente sí está un poco deprimido, aunque hay muchos emprendedores que están abriendo constantemente nuevos restaurantes. Pero la verdad es, ha sido complicado este año y eso nos tiene un poco preocupados. ¿Y qué alternativas? ¿Están programando algo? ¿Algún esquema para solucionar esta problemática? El próximo es el Buen Fin, que ya mucha, o la gran mayoría de los consumidores lo conocen. Ahí estaremos la mayor parte de los negocios presentes en ese evento. Y viene, por supuesto, diciembre, que con el reparto de los aguinaldos es un mes ya muy bueno cada año. ¿Cuándo y dónde se realizará el Buen Fin? Bueno, el Buen Fin es en todo el país. Y cualquier negocio que decida afiliarse, se da de alta en la página de Concanaco. Y ahí puede inscribirse. Y van a ser del 20 al 24 de noviembre. ¿Y qué podrán encontrar los ciudadanos en este acuerdo? Todos los negocios que hay. Lo más que se vende es electrónica, celulares, ropa, calzado, muebles, electrodomésticos. Pero hay hasta refacciones, ferreterías. De todos, muchos guidos ya están participando en el Buen Fin. ¿Habrá algún indicador de la Concanaco para el descuento específico? No, esto lo hace... ¿Por qué son mejores precios en el Buen Fin que en el resto del año? Porque, en primer lugar, los proveedores ofrecen un descuento al comerciante. Y el comerciante baja su margen. Esto permite darle a los consumidores muchos mejores precios que el resto del año. Le agradecemos mucho esta entrevista para Simplevisa TV. ¿Algo más que desee comentar? No, agradecerle a usted que me está viendo, agradecerle su tiempo y agradecerles a todos el tiempo que me han brindado. Vamos también a presentarles la entrevista con el líder de restauranteros. Como ustedes recuerdan, al inicio del programa mencionamos que se reunieron en las instalaciones de la Concanaco Servitur Chihuahua decenas de proveedores y, en esta ocasión, efectuaron el segundo encuentro de la sección especializada de restauranteros. Bienvenidos al segundo encuentro de proveedores de la sección especializada de restauranteros. Y nos gustaría que nos platique cuál fue el resultado. ¿Ya inauguraron? ¿Ha sido un éxito el evento? Pues sí, la verdad es que esperamos que sea un segundo éxito. El año pasado nos fue muy bien. Este año dejamos de vender algunos stands ya por falta de espacio. Entonces yo creo que eso es bueno. Ahorita se ve, está llegando afluencia, se ha hecho comunicación externa para que vengan restauranteros. Pueden venir restauranteros, qué importa que no sean socios de la cámara, yo creo que es sumamente importante. Y bueno, la otra de las cosas es desarrollar proveedores locales, ¿no? Así es. En ese aspecto, me gustaría preguntarle para Simple Vista TV, ¿cuántos restaurantes están afiliados o cafeterías o cómo están agrupados? Ahorita en la sección especializada de restaurantes de la cámara somos alrededor de 185 restaurantes. En la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo están recibiendo este apoyo los restauranteros, están integrados, pero ¿qué otras cosas están realizando? Pues lógicamente el trabajar, ahorita algo que estamos haciendo es el desarrollar el profesionalismo en el sector, en el gremio. La Cámara, lógicamente, nos está dando todo el apoyo con capacitación, que es sumamente importante. Y algo de lo que se está buscando en la sección es no solamente capacitar al empleado, sino también al dueño empresario, ¿no? La situación de los restauranteros hoy en día y posibles alternativas de solución, ¿hay algún problema? Pues las alternativas ahorita de los restauranteros, lógicamente, pues ya viene la temporada buena, ¿sí? 2018 fue un año mucho mejor que 2017, esperemos que este año lo cerremos con broche de oro, creemos que va a ser un año bueno, el final de año bueno para restauranteros. Bueno, estamos listos, ¿verdad? Ahora también con el buen fin, también estamos listos para atenderlos y recibirlos. Bueno, pues le agradecemos mucho la entrevista para Simplevisa TV, ¿algo más que comentarnos? Nada, solamente invitarlos, que vengan, hay muy padres proveedores, tenemos los restauranteros, somos consumidores de muchos productos, desde pisos, piedras para barras, pinturas, cualquier proveedor puede venir para si el año que entra está interesado en acompañarnos, pues son bienvenidos. Vimos en la Simplevisa TV y vamos a la entrevista con el consejero Alfonso Bazanetti del Instituto Estatal Electoral. Abordamos el tema específicamente sobre el bono de retiro que se ha comentado en diferentes medios de comunicación. En algunos acertadamente, en otros se provoca alguna confusión porque hay quienes dicen que esta entrega del bono de retiro no es aceptable y es algo irregular y de privilegios, pero le preguntamos específicamente al consejero Alfonso Bazanetti si existe en esta acción privilegios o no. Vamos a escuchar la entrevista. En la Simplevisa TV estamos con el consejero Alonso Bazanetti Villalobos, quien es parte del Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua y vamos a entrevistarlo para Simplevisa TV sobre este tema que se ha venido comentando recientemente, sobre el bono de retiro, qué es lo que significa, qué beneficios trae, son privilegios o no. Usted platíquenos, por favor. Bueno, el bono de retiro, como se ha venido manejando, no existe como tal. Lo que nosotros hicimos fue tomar un acuerdo de un manual de percepciones y que, bueno, fundamentalmente lo que hace es poner en orden algo que se había venido haciendo con los trabajadores, con el personal del Instituto, de manera discrecional. No es otra cosa más que cumplir con la ley en lo que laboralmente corresponde a los trabajadores de la institución. Es decir, es un manual de percepciones que fundamentalmente establece cada una de las percepciones que reciben los trabajadores que reciben los trabajadores y el personal del instituto en cuanto a la percepción quincenal, en cuanto a las prestaciones de ley referentes a la guinaldo, prima de vacaciones, a la tiempo para la maternidad y la lactancia que tienen las compañeras en estas condiciones. En fin, todo lo que se requiere incluyendo las liquidaciones del personal, que no son otras más que las que establece la ley de tres meses de sueldo y el adicional de quince días de salario por cada año trabajado. Esto se hace para todo el personal, incluyendo a los consejeros, solo que en el caso de los consejeros se establece como un retiro a aquellos que terminan con su encomienda, que en este caso son tres años de retiro para tres de los consejeros y que tienen estas prestaciones. El manual lo que hace es, como parte de las condiciones generales de trabajo, meter orden y que no se haga el pago discrecional de estas prestaciones que se dan a los trabajadores del instituto. Que sea visible. Que sea visible, que todo el mundo sepa exactamente a qué tiene derecho, porque se ha venido haciendo, pero se puede presionar a un trabajador y forzarlo a que renuncie sin que se le pague lo que corresponde en la ley, etc. Y nosotros no queremos que esas incertidumbres se estén dando y presentando, sino que estén clavadas en precisamente lo que la ley nos faculta de elaborar un manual de percepciones y prestaciones de los trabajadores del Instituto Estatal Electoral. Ahí se regula todo esto. Entonces, este pago o este recurso ya existía, ya estaba aplicado, pero de alguna manera lo están etiquetando para que sea visible. Así es. Y lo que sucede es que además se establece una condición, que eso se aplica solamente en el caso de que el instituto cuente con ahorros o, digamos, rendimientos suficientes para cubrir estas prestaciones y que no se ponga en riesgo nada en los procesos electorales ni en lo correspondiente a las actividades en los años no electorales. Es decir, se cubre esta prestación siempre y cuando el instituto cuente con los recursos presupuestales suficientes o con los rendimientos suficientes. En el caso que se está planteando es contando con los rendimientos suficientes aún sin afectar el presupuesto y afortunadamente el instituto tiene rendimientos suficientes para cubrir la salida de estos tres consejeros. ¿Quiénes serían concretamente los beneficiados con esta aplicación de recursos públicos? ¿Los consejeros, el personal, en general, todos los empleados? En general, todo el personal, todos los empleados. Cuando hay una terminación de trabajo que no es responsabilidad del trabajador, el instituto estaría obligado a cubrir esta prestación. Y, insisto, siempre y cuando existan presupuestalmente los recursos y lo mismo para el personal que para los consejeros. A veces, por no precisar la información o en estos detalles de cómo se está aplicando el presupuesto, puede traer confusiones, incluso conflictos entre el personal. ¿Cuál es la situación, tanto en medios de comunicación como al interior del Instituto Estatal Electoral? Esa información que no estaba bien precisa. Platíquenos, ¿cuál es la situación? Mira, por otro lado, qué bueno que me haces esa pregunta, porque se ha estado hablando de que el bono por finalizar el proceso electoral es un premio. Y la verdad es que el bono no es ningún premio. El bono es una compensación por todas las horas extras no pagadas a los trabajadores durante el desempeño de sus funciones en la jornada electoral. Tú sabes que aquí, pues por ley se dice, todas las horas y días son hábiles y trabajan jornadas mucho mayores de las ocho horas. A veces se entra a trabajar en una jornada normal a las nueve o ocho de la mañana, pero a las cuatro de la mañana todavía están trabajando en las áreas sustantivas, en este sentido, organización electoral, en el jurídico, etc. Entonces, en realidad, el famoso bono de terminación del proceso electoral no es un premio, no es una dádiva, es, digamos, una compensación de aquel trabajo de vengado que no se cubrió como horas extras, porque saldría carisísimo. Entonces, se establece la prestación de los 30 días de salario general para todo el mundo. Entonces, perdón, para los consejeros del Instituto Estatal Electoral, ¿podemos decir que no a los privilegios, privilegios? Claro que no. Eso está establecido en la ley y en el presupuesto. Está acordado también de que ese bono de fin de proceso, pues se pueda otorgar ya previamente acordado. La parte que corresponde del retiro de los consejeros, esa es la que se establece en este manual por única, digo, por primera vez, porque es la primera vez que los consejeros están sometidos a una prohibición legal de que no pueden ser contratados por ninguno de los poderes en los que participaron para su elección. Es decir, ni por el gobierno del Estado, el Ejecutivo, ni por el Congreso, y en este caso de elecciones concurrentes, pues seguramente que tampoco por el federal. Entonces, es una limitación que implica problemas laborales a quienes entregan o terminan su cargo. Y los consejeros, tú me preguntabas hace un momento que terminaríamos en este 31 de octubre, está la consejera María Elena Cárdenas Méndez, la consejera Julieta Fuentes Chávez, y un servidor, el consejero Alonso Bazanetti Villalobos. Nosotros concluimos el mandato este 31 de octubre y vamos a ser, digamos, sustituidos por tres nuevos consejeros que ahorita están precisamente en la etapa final ya de las evaluaciones que está haciendo el Instituto Nacional Electoral para su nombramiento. Le agradecemos esta entrevista para Simple Vista TV. ¿Algo más que desee comentar para concluir? No, pues muchas gracias por la oportunidad y esperemos que haya sido claro en esta información que les estamos dando de cuáles son las razones, del por qué se estableció el manual de percepciones y prestaciones de los trabajadores del personal del Instituto Estatal Electoral. Muchas gracias. Informando como siempre en Chihuahua, en Chiapas, en México y más allá de sus fronteras a través del canal 77 de ICI y también en redes sociales. A Simple Vista TV la información que no se vende ni se oculta. Recuerda, cuando solicitas información pública, ejerces tu derecho y promueves la transparencia y la rendición de cuentas de los sujetos obligados. En Chihuahua, existe el ICI-Type, la institución que se encargará de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Más información en www.icitae.org. Sientan el terror. La obra de teatro más escalofriante está ahora con ustedes. La Dama de Negro. ¿Van a venir o tienen miedo? Atrévete a vivir una noche paranormal. Misterio, manifestaciones, espeluznantes, fenómenos y mucho más. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atención, Chihuahua. Nos vemos próximamente el viernes 26 de octubre a las 20 horas en el Teatro de los Héroes donde te presentaré escalofriantes casos aterradores jamás antes vistos al lado de Silvia Enciso y de Luisa Cárdenas. La cita, 26 de octubre, 20 horas, Teatro de los Héroes. Boletos en taquilla y también en Star Tickets. De ahí, nos vamos a ir a una exploración en el VIP a la planta de Ávalos. Será una experiencia terrorífica. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atrévete a vivir una noche paranormal. Y en otro programa vamos a presentar otra parte de la entrevista con Alfonso Bazzanetti, consejero del Instituto Estatal Electoral. Y en esa ocasión vamos a hablar sobre la aprobación. En una de las sesiones del Instituto Estatal Electoral aprobaron el presupuesto 2019. ¿En qué lo van a ocupar este recurso público? ¿Cómo lo van a distribuir? ¿En qué lo van a aplicar? Todo eso nos lo platicó Alfonso Bazzanetti, consejero del Instituto Estatal Electoral. Y por supuesto el maestro expuso varios temas al respecto, pero eso se lo vamos a presentar en otra emisión del programa Simple Vista. Mientras tanto, lo que sí que habíamos mencionado es qué aconteció y quiénes presidieron e integraron el presidium del segundo encuentro de proveedores de la sección especializada de restauranteros. Vamos a escuchar quiénes participaron. En este encuentro tendremos una importante participación de proveedores de diferentes rubros, como son cárnicos, perecederos, mobiliarios, software, mantenimiento, diseño, uniformes, publicidad, en fin, un sinnúmero de servicios para que un negocio funcione al 100%. Para iniciar, recibimos con gusto a los integrantes del presidium, a quienes agradecemos, nos honren con su presencia. Y es grato resaltar la presencia entre nosotros de la organizadora de este segundo encuentro, la licenciada Delia Bafidis Parra. Bienvenida, muy buenos días. Es muy grato también saludar, resaltar la presencia de un amigo de los restauranteros y de todos nosotros, al delegado federal de Economía, al licenciado David Daglala Ricartí. Damos la bienvenida a la licenciada Lluvia Velázquez Chávez, delegada de Profejo. Está con nosotros la licenciada Laura Leal López, directora de Comercio de la Secretaría de Innovación y Desarrollo de Economía de Gobierno del Estado. Saludamos con gusto al licenciado Jesús García López, director de Innovación y Emprendimiento del municipio de Chihuahua. Y por supuesto, nuestro anfitrión, el contador público Carlos Fierro Portillo, presidente de Canaco Servitur Chihuahua. Hoy tenemos una oportunidad histórica de renovar nuestro compromiso, de conformar un México en el cual también se apuesta por la innovación de los servicios para el desarrollo e integración de cadenas productivas para el turismo. Debemos ver, más allá del acuerdo comercial con Norteamérica, que estamos próximos a suscribir, es momento de que el sector comercio, turismo y servicios se desarrolle y fortalezca para buscar otras oportunidades de negocios. Un momento de trabajar en un desarrollo económico sustentado, más allá que en el ingreso generado por la venta de hidrocarburos y un comercio con Estados Unidos. Hoy tenemos un nuevo enfoque en la manera de gobernar nuestro país. Las autoridades que próximamente tomarán riendas de nuestro México necesitan que todos nosotros, como representantes de las cuatro hélices, es decir, la academia, el sector privado y público, así como la sociedad civil, estemos totalmente comprometidos con ellos para que les vaya bien. Porque si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros. Si le va bien a Chihuahua, le irá bien a México. Yo quiero felicitar a los organizadores a la sección especializada de restaurantes de Canaco. Felicidades por este evento. Si no hay más de 45 stands con empresas de productos y servicios locales. Felicidades por este encuentro que busca una sinergia entre el sector restaurantero y los proveedores, tanto de productos y servicios de la localidad. Para incentivar el consumo local es importantísimo que ambos estén conectados. Hoy en día, las nuevas generaciones buscamos y somos cada vez más conscientes de buscar la historia que hay detrás de los restaurantes. Y es importante, muy importante darla a conocer. Saber que detrás del puesto de hamburguesas está el pan de Doneto y saber que se beneficia a las familias y a muchos empleos. Por decir, y no me voy a aventar algunos comerciales, pero yo quiero incentivarlos a que cada vez sumen más proveedores de la localidad. Quisiera también felicitar a tres restaurantes de la ciudad que ya obtuvieron el distintivo de Chihuahua Market y darles a conocer que este distintivo y cuando ustedes entran a un restaurante y que vean el distintivo Chihuahua Market sepan que hay un trabajo detrás de ese lugar. Hoy en día tenemos tres empresas, queremos que haya mucho más restaurantes locales y saber y que tengan la garantía y la certidumbre que detrás de ese establecimiento hay un trabajo que no nada más los identifica con calidad que ya es por sí bastante, sino los identifica como un origen chihuahuense y que tengan la certidumbre que se consumen también productos del Estado en ese establecimiento. Recuerda, cuando solicitas información pública, ejerces tu derecho y promueves la transparencia y la rendición de cuentas de los sujetos obligados. En Chihuahua, existe Lichitae, la institución que se encargará de verificar de manera permanente que cualquier instancia pública difunda toda aquella información que por ley debe de dar a conocer a todos los ciudadanos. Más información en www.ichitai.org Sientan el terror. La obra de teatro más escalofriante está ahora con ustedes, La Dama de Negro. ¿Van a venir o tienen miedo? Atrévete a vivir una noche paranormal, misterio, manifestaciones, espeluznantes, fenómenos y mucho más. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atención Chihuahua, nos vemos próximamente el viernes 26 de octubre a las 20 horas en el Teatro de los Héroes donde te presentaré escalofriantes casos aterradores jamás antes vistos al lado de Silvia Enciso y de Luisa Cárdenas. La cita, 26 de octubre, 20 horas, Teatro de los Héroes, boletos en taquilla y también en Star Tickets. De ahí nos vamos a ir a una exploración en el VIP a la planta de Ávalos. Será una experiencia terrorífica. ¿Te atreves a vivir una noche paranormal? Atrévete a vivir una noche paranormal. ¡Suscríbete al canal!